De esta forma, Carlos y Fernanda se enteraron de su tercer embarazo, en el que al igual que en el primero, él tuvo síntomas similares a los de las mujeres durante la gestación. A esta condición se le conoce como síndrome de Cubade. Hay relatos en la clínica donde personas empiezan a presentar cuestiones sintomatológicas como por ejemplo inflamación, irritación, malestar, náuseas, mareos. Con el primero sí, yo creo que nada más fueron como antojos y comer mucho. Con la última, con la que viene en camino, yo creo que así de repente como que me dan náuseas y esas cosas. Pero, ¿cuáles son las certezas y mitos alrededor de este tema? No hay estudios serios que nos hablen si realmente hay una sintomatología, si hay una liberación de cambios hormonales, porque eso es lo que podría fundamentarlo. Y eso es lo que podría inclusive a postparto ayudarnos a la parte del apego. Una explicación común es atribuir los síntomas a la transmisión hormonal a través de la saliva. También es parte del mito, que si tú ves a un embarazado empieza a sentir la sintomatología. No es así. Las liberaciones hormonales no son suficientes para poder tener una afectación en el varón. Sin embargo, estos síntomas indican una participación más activa en la parentalidad de los varones. Cuando un varón se empieza a relacionar más con el embarazo y con la mujer y con su hijo, con su hija, pueden aparecer estas cosas, porque al final de cuentas los varones no somos ajenos a las liberaciones hormonales, no somos ajenos a las fluctuaciones en neurotransmisores, no somos ajenos a la estimulación. Lo cierto es que reconocer y compartir síntomas con la mujer lleva al hombre a solidarizarse, acompañar y ser responsable de su parentalidad desde el embarazo. Y en esta perspectiva de cambio de parentalidad yo diría, pues bienvenido, ¿no? O sea, bienvenido que te sientas mal, que seas más empático. Tendríamos que ser empáticos con nuestra pareja. En realidad ella es la que está cargando todo el peso de los cambios físicos y hormonales y eso. Gracias. Gracias.